Son muchas emociones porque, bueno, son 50 años que un grupo surgió, nació, se parió, un grupo de hermanos. Bueno, yo y muchos, con muchas emociones porque de un nieto, de un gringo que llegó de Italia a poder tener un título universitario. Y hace unos días en una radio local me hicieron una entrevista y, bueno, me preguntaban qué me dejaba estos 50 años. Y yo les decía para los jóvenes que para mí lo resumían en tres palabras que para mí me indicaron lo que es la educación. No la instrucción, porque la instrucción es una cosa y la educación es otra. Y estas tres palabras son esfuerzo, respeto y amor. No el amor sexual, sino el amor de darse por el otro. El esfuerzo, porque sin esfuerzos no se logra nada y porque el respeto hace grande a las personas. Entonces yo lo resumo esto en esta catarata de emociones y en estas tres palabras, respeto, esfuerzo y amor.